Gracias Gracias Y te prendan las canciones Llena el corazón y el alma Y esto es la palomita Y el asunto Que ayer no se pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya podemos Gozar de nuestro amor Sin miedo Que muestra La tormenta Que ayer nos separó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya podemos Gozar de nuestro amor Sin temor Nuestras almas Volviendo Las nubes de alrededor Y no habrá No me estén hasta la mar Hoy ya nos queremos mucho más El maestro El maestro Espinosa Y el maestro Pedro Enciano El maestro 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 Mucho más, porque ya nos queremos mucho más.